Borussia Dortmund, va a sacar a Evan Nilsson Evan Nilsson que juega hacia Metzelder toca Metzelder para Kael Evan Nilsson, ventaja ahí para Salgado en el choque con Everton, atención a la pelota para Kael en la frontal, Kael se va a hacer con ella no hay fuera de juego, gole, gol gol de Kael, gol del Borussia Dortmund fallo defensivo de nuevo, poca contundencia en el despeje y Kael no perdona, encontró esa pelota botando ahí a la perfección y ha fusilado materialmente desde el pico del área grande a Iker Casillas que a la tercera no pudo hacer nada si, el Remedy defiende con plumas y con globos ahí mal despeje de ir al campo, luego Pavón sin contundencia ya el Guerra está mirando a la pelota y no haciendo caso a Kael con ese tiempo fusilando estaba fijando si iba la guerra en la acción e ignoró un poco la posición de Kael muy mal defendido por la parte de Madrid en colectivo en realidad el despeje de Salgado la falta de contundencia de Pavón y el Guerra mirando al balón en vez de estando consciente de donde estaba Kael espera que pueda haber más, atención al Borussia va a jugar a Moroso, va a llegar a Moroso que está fresquísimo contra el Guena la jugada puede ser definitiva, se va a Moroso, ha cortado Salgado el balón se lo juega el Madrid Miñambres, estamos ya prácticamente en los últimos instantes La pelota para Zidane que lo intenta por la derecha, tiene que llegar el gol del Madrid, tiene que llegar, puede ser en esta, balón para el Madrid, gol, 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 ya saben de quién, ya saben de quién, se llama Portillo, es un killer, es de Aranjuez y no necesita casi nada para marcar. Portillo acaba de empatar el partido, le hicieron falta tres minutos la semana pasada, el domingo, hoy apenas uno y medio en el campo para lograr el gol que pone el Madrid en el empate. Y qué paciencia que demostró el Real Madrid durante 90 minutos, qué paciencia ha jugado con la cabeza y recibe un premio que tampoco creo que es justo, un empate no lo veo ni justo, pero se puede quedar satisfecho con él, es un paso gigantesco para el Real Madrid. Lo de este chaval, Michael, tiene un valor. Ya, el pase de Zidane es bueno y luego el chico no pierde la cabeza, ¿no? Tiene un valor, no la destroza, la coloca y consigue el gol del empate, un chaval que lleva muchos goles para los minutos que juega y que ha asumido perfectamente su papel.